Tú estás siempre, siempre en mi mente Pienso en ti, amor, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú? ¿Cómo quieres tú? Siempre en mi mente Tú, siempre en mi mente Tú estás siempre, siempre en mi mente Pienso en ti, amor, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú? Siempre en mi mente Tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido, nena? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre, siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tu amor para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido, nena? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Tú, siempre en mi mente Siempre en mi mente Querida, abrázame muy fuerte Para que este amor sea solo una costumbre No discutamos, te lo pido por favor Nada más decidete pa' luchar por nuestro amor No tengo money Pero te quiero mucho, mucho Nunca te voy a olvidar Y que lo sepa el mundo Hasta que te conocí Te llevo siempre en mi mente No vale la pena De que seas la falsante Perdóname, olvídalo Ese feo pasado Inocente el pobre amigo Se quedó y no ha regresado Si quieres vamos A bailar al noa, noa Y disfrutemos mucho Mientras pasen las horas No me vuelvo a enamorar Porque te tengo conmigo Te daré mucho amor Y mucho cariño Te amo mi vida Mi corazón te habla Te le digo esta canción El nombre es Aguanga Aguanga, Aguanga Aguanga Aguanga, Aguanga